Tu amor me persigue hoy Tu dulce voz calma mi tempestad Tu mirada siempre me levanta Anhelo ver el rostro de aquel que me amó Puedo escuchar tu voz llamándome No puedo escapar de tu imparable amor Corro hacia ti, nunca me soltarás Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara mi Señor Y estar más cerca de ti Puedo escuchar tu voz llamándome No puedo escapar de tu imparable amor Corro hacia ti, nunca me soltarás Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré Queremos ser tu habitación Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Darte cara a cara mi Señor Y estar más cerca de ti Más cerca, más cerca de ti Queremos estar en tu presencia Disfrutar en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación Queremos estar en tu presencia Permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara, mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara, mi Señor Y estar más cerca de ti Más cerca, más cerca de ti Queremos estar en tu presencia Disfrutar en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación Queremos estar en tu presencia Permanecer en tu presencia Queremos estar en tu presencia En tu habitación